Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados Capítulo 3 Hacer posible la vida En la última década, las poblaciones aledañas a los pozos de extracción no convencional de gas en la localidad de Ashen, Río Negro, están experimentando procesos de transformación de la vida Amaya Pérez Orozco, economista feminista Y lo que decimos es que en el marco de una economía movida por la lógica de acumulación de capital la vida se resuelve entre otros elementos a través de lo que llamamos los cuidados Los relatos de mujeres referentes de la localidad y mujeres habitantes de barrios rurales donde están ubicadas las torres de perforación dan cuenta de que hay trabajos, esferas y sujetos que resultan invisibilizados por la matriz extractiva Yo tengo un nene de 4 años que el año pasado se despertaba a medianoche llorando y no sabíamos por qué hasta en el momento que él empezó a hablar y dijo que tenía miedo y le digo miedo a qué, miedo a los huidos y él le tenía miedo al ruido, claro o imagínate a 80 metros de mi casa una torre perforando A la noche que está todo en silencio Día y noche En la voz de las mujeres se configura un relato sobre el extractivismo desde otras miradas un decir que prioriza el conocimiento de aquellas que han sido históricamente parte de la construcción de los territorios Mi hermano ha cortado, han hecho movimiento, pero yo no puedo por el tema de mi hijo y yo me ocupo de mi mamá Mi mamá tiene 74 años y yo tengo que estar pendiente que ayudándole a limpiar, ayudándole al médico, ocupándole eso Amaya Pérez Orozco señala Esta idea de los cuidados en ese sentido nos daría, a mi juicio, el sentido último de la apuesta política que no es solo defender los comunes, no es generar empleo, no es dar unos ingresos sino que es construir una responsabilidad común en sostener una vida que merezca ser vivida Ese es el sentido último de la política y eso es lo que plantean los feminismos cuando hablan de sacar los cuidados de las casas Allén es una localidad emblemática de la avanzada extractiva Se genera una disputa económica por el uso del suelo, destinado desde hace 100 años a la producción de alimentos En este proceso se inauguraron nuevas formas de control, exclusión y vulneración de las poblaciones y los bienes comunes que la consolidan como territorio de sacrificio Desde allí emergen resistencias protagónicas de las mujeres para hacer posible la vida Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX UNCO Resistencias de las mujeres a la ofensiva extractivista EJES, Enlace para una justicia energética y socioambiental Y el Centro de Producciones Radiofónicas